Evangelio, aleluya, allí tenían que llevar ese Evangelio a los gentiles, mi alma adora al que vive, Pablo se estaba convenciendo, estaba, aleluya, preparándose, mi alma adora a Dios, para llevar esta palabra a aquellos que nunca le había sido anunciado, el Evangelio de Cristo, aquellos que nunca habían oído de nuestro Señor Jesucristo, él se tenía que preparar, él tenía que procesar, porque él tenía que llegar a unas naciones, él tenía que llegar, aleluya, a Roma, él tenía que llegar, aleluya, allí a los Corintos, él tenía que llegar a España, él tenía, aleluya, y estar entre vosotros en Jerusalén, pero cuando Dios te envía, vas con hechos, vas con poder, con poder y gran gloria, en el nombre de Jesús, vienes de una batalla, vienes de una gloria, pero vas a otra gloria, Pablo se estaba preparando, y hay mucha gente que Dios lo está preparando en Puerto Rico, alma mía, alaba a Dios, para llevarlo nuevamente a Europa, para llevarlo a las naciones, oye, los está procesando, los metió en un desierto, pero los está preparando, los está educando, alma mía, alaba a Dios, para llevarlo al extranjero, para llevarlo a aquellos que no habían oído del evangelio, aquellos que no habían oído de Jesús, aquellos, aleluya, que no habían visto a su nombre, sea la gloria, hoy el Espíritu Santo te prepara, oye, misionero, oye, misionera, oye, que estás empezando en las labores, que estás empezando, aleluya, a buscar de Dios, en la paciencia de Dios, en los límites de Dios, en la unción de Dios, te estás acercando al monte, al monte de Jehová, al monte Sinaí, donde las leyes, donde la palabra, provocó, en Moisés, algo especial, algo grande, pero también el apóstol Pablo, allá a los gentiles, provocó, oígame, mi hermano, aleluya, una bendición, una unción, para el poder llevarla, para el poder guiar, a un pueblo, a un pueblo, que no conocía, a Jesús de Nazaret, aleluya.